Tuvimos un gran partido, presionamos bien a Boca y jugamos muy bien al club, por eso ganamos. ¿Encontraste un socio a tu juego como Licio? Sí, creo que Damián ha demostrado tanto el partido anterior como este, que es un jugador muy importante, que lo necesitamos mucho. Es un jugador que, bueno, que agarra mucho la pelota, te maneja los tiempos del partido, es un jugador muy claro con la pelota. Y bueno, como decía, creo que encontré un socio para poder jugar y para poder tirar pared y poder jugar por abajo. ¿Y el equipo agradecido? Sí, creo que, bueno, igual hoy creo que fue un gran partido de todo el equipo, ¿no? Estuvimos muy sólidos defensivamente, que en otro partido no nos había pasado, y tuvimos mucho la pelota, que también no nos había pasado, y las chances que tuvimos las metimos, creo que hoy fue un partido completo. ¿Por qué coincidía Cotto cuando le decía que vinieron a la fiestita a Riquelme y se terminaron robando la torta? Sí, gracias a Dios sabíamos que veníamos a la cancha boca, a la vuelta del subido lo máximo, pero bueno, sabíamos que teníamos que hacer las cosas bien para cortar esta racha. No nos pusimos a pensar si era boca o quien era, si teníamos que salir a jugar contra cualquier equipo. Bueno, hicimos una muestra de carácter, ¿no? Y bueno, ahora lo que viene es más importante que esto, ya esto pasó y hay que ganar el partido que viene. Andrés, vas a hacer una anécdota, pero ¿sabías que el gol que marcaste estaba perfectamente habilitado? Sí, me dijeron después, en el victorio me dijeron. ¿Cómo te tenés dentro de la cancha? Pero bueno, ya está, ya pasó, lo importante es que ganamos. Que ganamos, peor hubiera sido que lo hayan anulado y el equipo no haya ganado, ahí hubiera sido más frustrante, pero bueno, lo importante es que más allá de que me anularon de boca, lo importante es que el equipo ganó y con contundencia. La actitud además del equipo, ¿no? Salieron a ganar desde el primer minuto, pero todos no se ven el equipo de Timorato, al contrario, le faltaron el respeto a Boca y creo que eso lo desconcertó a Boca. Sí, creo que gracias a Dios hicimos un partido redondo. Como dije, creo que la defensa estuvo muy bien plantada, a diferencia de otros partidos. Manejamos bien la pelota, no nos esperamos nunca y en los momentos que pudimos acelerar y lastimar lo hicimos. Creo que por momentos le pasamos el nerviosismo a Boca y eso creo que a ellos le influyó y nosotros jugamos con tranquilidad, así que la verdad que es una muestra de carácter de este equipo que bueno, que ante tanta adversidad haber ganado en la cancha a Boca después de tantos partidos, creo que nos tenemos que mentalizar de que se puede y que bueno, de que ahora esto ya pasó y que ahora viene lo más importante por delante que es ganar la mayor cantidad de partidos que podamos.